La pandemia dio un giro en la manera de vivir para los ecuatorianos y el mundo entero. Hoy en día, con más de 100.000 contagiados a nivel nacional y un sinnúmero de fallecidos. Las formas de contagio que se han establecido desde el inicio del confinamiento determinan el diario Vivir del Ciudadano. El distanciamiento social, usar mascarilla, alcohol antiséptico, trajes de bioseguridad, teletrabajo y el estudio online son parte de las medidas de prevención ante esta enfermedad. Y con todo lo que está pasando, se habilitaron ciertos lugares como restaurantes, cines, bares, centros comerciales, oficinas, transporte público e incluso playas. Claro, con un porcentaje pequeño al habitual y con las respectivas medidas de seguridad. Sin embargo, el COVID-19 no perdona edad, color, raza, etc. Y mucho menos, mide qué tan precavido eres. Hoy en día, el quédate en casa es más un estilo de vida que un eslogan para salvarte la misma.